El Señor es mi pastor, por el salmista David, en el Salmos capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Morando bajo la sombra del Ognipotente. Por el salmista David, en el libro de los Salmos capítulo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Ognipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos virarás, y verás la recompensa de los impíos, pues has puesto al Señor, que es mi esperanza. Al Altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás, oyerás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré. Yo en la angustia, lo libraré, y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Un viejo fraile salió de viaje llevando consigo un asno, un gallo y una lámpara. Al llegar a una aldea, bien entrada la noche, no halló posada, y los vecinos le negaron el albergue. Él se consoló diciendo, todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Tomó entonces la determinación de pasar la noche al raso en el bosque. Encendió la lámpara a fin de alumbrarse, pero el viento la apagó enseguida. Y dijo, todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Dijo resignadamente. Durante la noche, las bestias salvajes devoraron al asno y al gallo. El fraile volvió a repetir, todo lo que hace Dios es para nuestro bien. A la mañana siguiente, un leñador que pasaba por allí le dio al fraile la noticia de que un destacamento de soldados alemanes formados por varias compañías completas había atacado la aldea y cruzado el bosque esa noche. El fraile comprendió inmediatamente que si la lámpara hubiera estado encendida o si el asno hubieran rebuznado o el gallo cantado en la madrugada, los soldados se habrían alarmado, se habrían dirigido hacia allí y la habrían matado con toda seguridad. Dios habría cuidado de que todas las cosas salieran como salieron, para el bien del buen fraile. Todo lo que hace Dios es para nuestro bien. Dijo entonces este una vez más. Como nos dice San Pablo, en la carta a los romanos, para los que aman a Dios, todo lo que les ocurre es para su bien. Puede que en un primer momento no sepamos reaccionar como Dios espera, pero si de verdad nuestro corazón está ya transformado por el amor de Cristo, seremos capaces de comportarnos como el fraile de este cuento. El Señor nos ha dado solución para todos los posibles problemas de nuestra vida. Lo importante es saber aplicar el remedio oportuno en el momento adecuado. Si te gustó este video, dale clic de me gusta y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Compártelo con tus amigos, amistades y recuerda que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. y siempre.